y a quien tenemos aquí a la abuela de Kevin que tal como esta abuela? pues gracias a Dios hacía algo bien siempre pidiéndole a Dios para que nos ayude regular si que estemos alentaditos con el suficiente que Dios nos de la salud para seguir viviendo ajá mire don Kevin no se le ha hecho muy vago no se le va a la cancha, al partido o al cine no al cine no va a jugar 10 veces de vez en cuando ajá, no se le va mucho con la novia no tiene no sé si tiene aquí está vaya don Kevin, sáquenos de la duda ya tiene novia, ya estrenó novia no y para cuándo pues don Kevin ahorita no y por qué no pues don Kevin no tiene cosas más importantes sí ajá o sea sigue de novio de la pelota de fútbol sí ajá la pelota no decepciona no 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 pero ya me han contado que algunas chicas llegan a verlo jugar ahí ajá me han contado que le aplauden un poco ahí cuando usted hace las jugadas ahí madre no pero si me dijeron el otro día que por allá se ponen algo lejito verdad pero ahí está que para que usted no se entera aunque le vamos a preguntar a la abuela mire y usted alguna vez ha ido al partido nunca no 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 tiene tiempo no no pero por irlo a ver pues no así cuando ves cuando hay una emergencia ahí lo va a llamar y ahí sí por ahí pero y usted lo va a llamar y no importa que esté a medio partido así es tiene que venir Kevin ya lo ha sacado su abuela del partido y usted cómo hace porque ahí está el partido permiso pido cambio al entrenador le pide permiso pero este se enoja con la abuela o cómo no pues sí porque está en el partido nada cómo hace la vengo o sea si la abuela le dice que se venga sí y usted la vez pasada me comentó que es volante o es delantero verdad defensa es defensa sí entonces se queda el equipo ahí algo débil sí y el entrenador a quien le pide permiso al entrenador que lo mete y al árbitro y al árbitro entonces usted le hace la señal sí ¿cómo hace? ahí cambio y pide uno al árbitro ajá al árbitro sí para tiempo ahí se para o sea o sea que la abuela para el partido pero usted dice bueno como es mi abuela entonces no importa sí ajá y así no pero eso rara vez pasa a las 500 a las 500 sí a un día que alguna emergencia necesitaba ajá y así como como qué emergencia se le ha presentado a usted para decir cuando viene así alguien a buscar o gente de importar aunque lo haya más ahí usted va usted va se acerca y usted para el partido así es y usted pero usted ¿cómo hace para para gritarles ahí? no yo le hago señas a él le hablo y él ya sabe ya sabe pero casi no sé no se da ese caso hay poco es muy poco sí pues como a ver porque yo quería ya ya ha parado el partido usted en la tope y alguna vez así que su abuela lo fue a sacar del partido no pasó que iban en empate y al final perdieron porque usted ya pero un ratito el que pero en ese ratito se pierde en ese ratito así es pero eso duele un poco aunque pues sí porque usted es la defensa ahí que pasa la pelota pero no pasa el jugador defensa fuerte y el entrenador que le dice ni modo ni modo cambio sí meten a otro niño y lo peor es que usted ya no puede regresar al partido no ya no ya pidieron cambio ya no se puede pero usted ya sabe eso abuela de que él ya no puede regresar no ya no al partido hasta el otro hasta el otro el próximo domingo sí así es pero el entrenador tranquilo no 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 dice sí tranquilo o sea él entiende verdad sí él entiende bueno don Kevin fíjese que le han enviado un apoyo una ayuda entonces yo se la voy a entregar en este caso fíjese que es una persona primera vez primera vez que está ayudando ¿qué le parece que otra persona se esté sumando? primera vez está bueno sí él se llama Guillermo él se llama Guillermo y pues vive en una en un lugar que se llama San Marcos San Marcos California muy muy lejos de acá sí lejos muy lejos tenemos luz aquí tenemos luz tengamos la luz es que está está un poco ahí está ahí está ahí veo mucho mejor a la abuela sí ¿y don Kevin? ¿cómo se vio don Kevin? pues sí don Kevin entonces usted pero me imagino que después de que ella cumple lo que la abuela le dice usted va a ver el partido para ver cómo quedó ¿verdad? sí así y pues sí entonces cuando le cae el gol ni modo sí ¿alguna vez recuerda que ha pasado eso de que iban empate tal vez y usted salió ¿una vez ha pasado? sí ¿sólo una? sí ah vaya ¿qué le pasó a abuela? Sancudo ah Sancudo tan bravo tan bravo ¿qué pasó? ¿qué es la hora de la cena? ni que cenar para irse a acostar no, qué galán que se acude el Sancudo siguen, ve no descansa el Sancudo no, si hay tiempo todas las noches le saca sangre el Sancudo no, no duerme ¿qué? ahí pasa chuseando no se muere tanto comer de esa sangre el ciclo de vida de ellos debe ser un poco sí solo con ellos se mantienen pero es breve o sea ellos no viven mucho pero dejan se reproducen pues sí sí usted sabe lo que los Sancuditos le pidieron permiso a la mamá para ir al teatro la mamá y vaya les dijo está bueno pero mucho cuidado con los aplausos les dijo la mamá Sancudo pues sí es que cada vez que un aplaude se muere en Sancudo o aplaudiéndose se muere bueno perfecto aquí estamos con don Kevin una vez más vamos a regresar en breve para entregarle este apoyo que ha venido de parte de don Guillermo don Guillermo de San Marcos California así que vamos a volver en breve con más y mucho más hasta luego abuela vaya mucho gusto de ver los comunicados con él y yo le envío muchas saludos y que se cuide y deseo muchas muchas bendiciones para él y que se cuide volvemos en breve con más hasta luego Kevin ahí está la sonrisa